ala cabrón en una escala de una escala de todos los tiempos hay cabrón te viva toma cabrón este cabrón no esta jugando ahi esta cabrón la otra pistola es una pistola automática un rifle cabrón con pistola ahi los cabrón nos arrocharon cabrón toma esta bien metido, esta bien metido en la casa ahi estan todos como que no saben una gran cabrón cojida toma cabrón que clase de tiro que clase de tiro que clase de tiro que clase de tiro ya perdieron ya perdieron lo vi lo vi ya ya lo vi lo vi que clase de tiro le metí a ese cabrón estas pegandad esta aqui conmigo esta aqui conmigo meto tu por ahi esta aqui esta aqui mismo el cabrón tiró algo ahi viste hicimos un trading le quitamos la baja a la vida no se crea que el compito me va a matar a mi los dos te metieron alla adentro ahi uno metio aca toma cabrón toma 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 me guille de ti ahi diablo es que yo tengo una punteria y no lo se me voy para la izquierda ay dios mio esta bien debil cabrón esta bien debil uno de ellos no cabrón se lo deja un tiro vea lo que te digo cabrón en realidad no es que se esta nada una pierna ese cabrón estaba rodeado y brincó todo ya no se fue para la izquierda no esta pendiente a mi ya cabrón me jodiste me jodiste ya estoy un tiro ay cabrón le pegué mi ah chocone viene para el otro lado si cabrón me dejó un tiro si cabrón me dejó un tiro ya los vi a la tarde ya los vi a la tarde cabrón es ay si usted se comió mis balas dios mio cabrón yo esta bien seguro que los mate cabrón dios mio dios mio no puede ser dios mio no puede ser dios todo el rato ya apretale al busto cabrón ay cabrón el cabrón esta tratando del busto cabrón yo estoy disparando del busto y los pelas no le dan cabrón ah mira te acopó jejeje yo voy a hacerlo voy a terminar este error ya mira cabrón como ese huoputa me dios vamos cabrón ese caron disparo al el caron disparo a la roca y me estaba dando a mi el cabrón no se pero tenemos a aquel aqui y ahora 1315 y ahora 1315 ay cabrón yo quiero grabar ch yo voy a grabarle esa y no se con carallo yo dice tiro cabrón ese tiro me gustó ese tiro me gustó la verdad la verdad esta partida fue más de 10 minutos esta partida fue más de 10 minutos